Hay tensión en San Telmo, allí estamos con nuestro móvil, adelanto con Julieta Algul. Julieta, buen día, bienvenida, ¿qué está pasando? Buenos días, Pablo. A ver, una información de último momento. La justicia ha dispuesto hasta las 20 horas para reordenar y reacomodar las familias que viven en el Expa de Lai. Si no, serán desalojadas de este lugar. Un gran, gran operativo policial, todo dispuesto para el desalojo. Pero reiteramos, la justicia dispuso hasta las 20 horas del día de hoy para que reacomoden las familias aquí del Expa de Lai. Ampliaremos. Volviendo con 12 minutos, Julieta, Julieta Algul allí en vivo, en San Telmo. Y este desalojo que se extiende por lo menos ahora a la contemplación hasta las 20 horas. Pero vamos a volver allí a San Telmo. ¡Gracias! ¡Gracias!